La nueva capitana del equipo rojo es Karen Deco. ¡Karen Deco es la nueva capitana! Craig, ¿qué piensas de la capitanía que ahora ha caído en manos de Karen Deco? No, bueno, yo en verdad me siento un poco indignado y molesto porque quería decirle a la Reina Madre directamente que se dé cuenta la seriedad y el empeño que le estamos poniendo nosotros. Entonces, para mí, la opción más razonable en este momento y la más seria sería poner en el equipo rojo de capitán al señor Zumba y a mí en el equipo verde debido a la... ¿Qué dices? ¡Claro! ¿La he escuchado mal? A ver, repite, por favor. No, no, tú capitán del rojo y yo capitán del verde. En este caso yo lo pongo a él de capitán del equipo rojo no solo por su seriedad, sino porque sé que perdería contra mí. ¿Qué? O sea, si yo soy capitán del equipo rojo, yo voy a perder contra ti porque tú eres el mejor. Tú no prendes la elección, ¿no, compadre? Pero mejor capitán sería yo. ¿Quién le está engañando? ¿Quién le está subiendo? Oye, sí, compadre, bájate, lo sumo. ¿Ah, sí? La verdad es que lo sumo porque yo, cuando he ingresado a combate, ya en esta temporada, yo he demostrado que lo está haciendo bastante súper bien porque yo he competido por mi equipo rojo, porque mi equipo rojo para mí es el mejor. ¿Quién le estáis de capitán del verde? La verdad que no eres mi competencia directa. Ah. Está entre Israel y entre... ¿Cómo se mete el chiquito que se le hizo, no? Que no me veo que acá me entra. Alexi, sí, que tiene una brochita acá. Yo creo que ellos dos pueden ser buenos, buenos capitanes. Pero tú no sabes, compadre, si sabes que bájate tus nudos. ¿Qué es? Reina Madre, por favor, analice, porque yo de verdad estoy bien molesto y estoy súper pauperra y morita por la decisión que tomaron de la Capitanía del Rojo. Muchas gracias.